El pueblo que queremos es que se cambie la constitución política del año 93 porque eso ha hecho que los grandes monopolios hagan y deshagan el precio, lo suban y lo bajen y por eso no tenemos soluciones. Música No podemos permitir que diga que nosotros estamos en contra de contigo, lo cual no es cierto pero como ese señor puede afirmar eso pues entonces que quiere decir que nos está utilizando hermano esta gente de acá pide el cambio de esta constitución que se vayan esos congresistas que ese señor dirigente haya dicho que nosotros odiamos a Castillo La información y el titular para los medios nacionales ha sido la renuncia de Castillo para el medio local ha tenido las miradas distintas que se han dado y ahí se ve la intencionalidad de querer mostrar una realidad que no es la que necesariamente se está dando que no es la que necesariamente se está dando que no es la que necesariamente se está dando